Buenos días, compañeros, compañeras, autoridades presentes, vecinos, juventud. Hubo al lado de Perón una gran mujer que se dedicó de lleno a transmitirle las esperanzas del pueblo para convertirlo en realidad. El pueblo la llamaba, cariñosamente, simplemente Vita. Ahora, un 26 de julio de 1952, nuestro pueblo argentino sufría uno de los hechos más trascendentales y dolorosos. La compañera Eva Duarte de Perón daba paso a la inmortalidad. Ella, que lo dio todo por nuestro pueblo, dedicación, humildad, trabajo por la justicia social, criadora del movimiento peronista femenino, impulsora del voto femenino. Creo que en el mundo no hay y ni habrá movimiento político que haya dado luz a alguien de tan tamaña inteligencia, vocación política y pasión por su labor. Por eso, compañeros, a Evita hay que recordarla hoy y siempre, militando, trabajando con humildad. Así como lo hace el compañero Adolfo Rodríguez Sá, Alberto Rodríguez Sá, Mario Raúl, y todos los compañeros militantes, con su ejemplo de trabajo, dedicación, honran, honran el movimiento con amor en las bases y principios de la doctrina peronista. Unidos, unidos, compañeros, vamos a lograr el triunfo bajo el amparo de Dios y nuestro ángel guardián, Eva Duarte de Perón. Muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros, por su palabra. Decía la compañera Eva Perón que si la patria fuera grande.